¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones? Bienvenidos a todos amigos, hoy vamos a reaccionar a algo que ya reaccionamos Esto es una reacción, a ver, a mí me gusta claro cuando algo ya lo escuché, ok Vamos a escuchar a Jere Klein, a énfasis, al disco lo reaccionamos en vivo Junto a la gente de YouTube, que bueno, que se enteró, porque hay gente que no se enteró Porque no me sigue en Instagram, porque no está en toda la sección de comunidad O porque se salta las reacciones, pero bueno, cada uno ve lo que quiere También porque no me sigue en Twitch, así que te dejo toda la descripción por si quieres Estar más pendiente de las cosas Hoy vamos a reaccionar a Fina, ok, con el by, que fue, no sé si el que más me gustó Pero está dentro del top fácil, de los temas que más me gustó Igual me gustó todo el disco, la verdad que el disco me gustó todo Hay mucha gente preguntándose dónde está, lo había subido, bueno, a ver La sección de en directo debería estar, pero estuve viendo y no está No sé si me bloquearon, no se me visualiza como bloqueado todavía, así que no sé qué pasó Así que bueno, voy a reaccionar a los videos por lo menos para que hasta que me bloquee en el directo Tengan las reacciones, ok, así que bueno, tengan mi opinión Sin dar más vueltas, vamos con la reacción A ver, ah, otra cosa, el by la rompió toda No quiero decir que se llevó el tema, pero posiblemente se llevó el tema Y hace mucho no lo escuchó el by, hace como un año no saca temas Tienen ni idea por qué, contrato, musicales, algo medio choto ahí Tengo una taza con mi cara, me la regalaron No soy tan, claro Amigo Amigo, la reacción principal yo no escuché gritos, escuché otra cosa Es buenísimo el by, hace mucho no lo he escuchado Un grito Un video Me gusta su flow gritando, amigo A ver A ver Me encanta el detalle de que, bueno, de que la letra dice el tema de Lacoste y están los dos vestidos de Lacoste Es muy bueno el by, eh Es muy bueno ¿Por qué no saca temas? Estoy quedando calor Suena re bien, amigo Suena muy bien el by, guach Amigo, la gilada esta de las luces atrás Es una, bueno, no boluda, es un par de luces, ¿no? Pero queda increíble ¿Qué temas fue este, amigo? Mi tema favorito Lejos El murciélago, mami El murciélago, mami Fina, fina La ropa combina Bueno, mis buones Esa fue la reacción a Jere Klein El by, fina, fina Recuerden que no es mi reacción original realmente Porque, bueno, yo ya lo reaccioné en vivo Así que te invito a que me sigas en Twitch O a que estés más pendiente de los directos acá Porque últimamente hay directo y prendo directo O sea, de una, así Hay directo Hay álbum, prendo directo Lo aviso por mí, Instagram Que lo tenés en la descripción Por si me querés seguir O no me querés seguir Pero te querés meter el grupo de Whatsapp El grupo de difusión Está todo acá en la descripción ¿Qué me pasó que tengo tan rojo acá, man? Nada, gente, gracias por ver Gracias a toda la gente que está apoyando el canal Ya somos, no estamos nada de los 60.000 suscriptores Nos está costando Pero falta poco para llegar Así que estoy muy agradecido Recuerda que al final del video Te va a aparecer mi otro canal de YouTube Chuncano Donde estoy creando un montón de contenido Y que acá abajo en la descripción Tenés mi canal de Twitch Ya que todos los días a las 4 de la tarde Estoy en directo Y últimamente estoy reaccionando a bastante musiquita No particular Pero sí los temas que han salido Que están buenos subirlos al canal Los grabamos ahí con la banda Así que está muy bueno Dicho esto, gente Gracias por ver Y nos estamos viendo mañana en un rato Gracias por ver